Bien, y feministas y homosexuales calificaron como una violación a la Constitución y atentado a la democracia las pretensiones de la Iglesia Evangélica de leer durante los cultos y misas los nombres de candidatos que promueven el aborto, el matrimonio gay o que atentan contra la soberanía nacional. Esto con el fin de que sus feligreses no les favorezcan en el voto. Shaira Castillo nos amplía en directo adelante. Saludos, pues así es. Representantes de estos sectores calificaron como peligrosa esta acción y advierten que con ellos estaría politizando la religión. Mientras el padre Luis Rosario coincide en que la misa no es para esos fines, sin embargo favorece que la población conozca por quién va a votar. La misa no es para eso, la misa es para crear conciencia espiritual en las personas. Uno tiene que saber por quién vota. Y esto yo creo que nadie puede discutirlo. Ese sector que está impulsando esto, ¿cómo no lo hacen justamente en contra de la corrupción? ¿Cómo no lo hacen para la extrema pobreza? ¿Cómo no lo hacen para demandar que se garanticen derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Lo que están haciendo es una acción criminal, por más decirlo, porque es publicar un listado y vilipendiar a personas que estamos luchando por un proceso de igualdad y porque la democracia se ejerza de manera plena en nuestro país, pues ya eso sería un crimen. El presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica fue quien informó que no están elaborando un listado con los nombres de los candidatos que promueven el aborto, el matrimonio gay o atentan contra la soberanía nacional. Esto para llamar a sus feligreses a no votar por ellos. Aún la Iglesia Católica no ha confirmado que también se una a esta acción. Es toda la información que tengo, por el momento vuelvo contigo. Gracias, Shaira. Buenas tardes.